Todos los sitios y todas las cosas Acabaremos enrolados en un velero rumbo al norte Estabas condenados a perseguir al aire Se fijaremos con el agua, sabremos que es posible llegar a conseguirlo Déjate acariciar, rodeados de sangre Quiero hacer todas las cosas, todos los sitios Quiero que tu estés, lo necesito Quiero hacer todas las cosas, todos los sitios Quiero que tu estés, lo necesito Notaremos desafíos, fuego intentará quemarlos En forma de individuos, esos caballos blancos Tierra que se oculta en mapas que solamente tú y yo veremos Sin distancia, déjate acariciar, rodeados de sangre Quiero hacer todas las cosas, todos los sitios Quiero que tu estés, lo necesito Quiero hacer todas las cosas, todos los sitios Quiero que tu estés, lo necesito Quiero que tu estés, lo necesito Todos los sitios, todas las cosas Ahora todos Todas las cosas, todas Todas las cosas, todas